La transparencia, el combate a la corrupción y a la impunidad son los tres principios que según Roberto Ocampo abanderan su candidatura independiente por el Departamento de la Libertad. Mi compromiso es con la búsqueda de la eficiencia en la inversión de nuestros impuestos, con ponerle fin al despilfarro, con hacer más eficiente la inversión pública. Él es uno de los miembros de Acción Ciudadana, una organización que en los últimos años se ha enfocado en la fiscalización de las acciones del Estado. Dice que ha llegado el momento de que la ciudadanía tenga un papel más activo en la Asamblea Legislativa, sobre todo porque a los partidos políticos se les ha olvidado a quien deben servir. Lo que está haciendo es proteger y favorecer a unas cúpulas partidarias y a grupos de poder. Agregó que su candidatura independiente es solo el primer paso en la conformación de un nuevo movimiento ciudadano. Yo esperaría que con este anuncio podamos entusiasmar a más gente que comparte esta visión para que pueda correr por otros departamentos o igual en la libertad. En su anuncio fue apoyado por otros miembros de la organización. Para ellos, la presencia de Roberto Ocampo en la Asamblea Legislativa generaría un enlace directo entre la población y el Congreso salvadoreño. En muchos casos hemos requerido del apoyo legislativo para mover algunos temas y no lo hemos encontrado. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses en la Asamblea que al final no terminan brindándole la iniciativa de ley que se requiere para una reforma, por ejemplo. Para poder inscribirse como candidato independiente, Roberto Ocampo deberá recolectar y presentar ante el Tribunal Supremo Electoral 8.000 firmas. Su plazo vence la segunda semana del mes de diciembre del presente año. Lorena Miranda, Telenoticias 21.